Música Ay 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 compartan el video, muchísimas gracias, suscríbanse Bienvenidos todos, este es su canal Tiempo Libre MDM Este día vamos a comenzar a preparar esta caja para sembrar nuestros chiles, nuestros tomates, berenjenas Vamos a sembrar muchas cosas, pepinos, cilantro, de todo vamos a sembrar hoy Pero primero vamos a trasplantar estas suculentas que durante todo el invierno estuvieron ahí Y vean hasta floreando están Están preciosas, bellas Me las regalaron el año pasado pero pues no tenían que ponerlas entonces las puse ahí Pero ahora las voy a trasplantar, están bien lindas ahorita Música Oye lleva hijitos Lleva brotes Vamos a limpiarla bien Vamos a quitarle todo lo que tenga muerto, todas sus hojitas muertas Y los hijitos se los vamos a quitar También vamos a quitarle un poco su tierra que tiene acá La verdad me sorprende lo fácil que es mantener este tipo de plantas Es porque veo que sobrevivieron al frío Y ahora pues las voy a trasplantar Estos hijitos se los voy a quitar Y los vamos a poner por acá Y después los vamos a sembrar en una maceta para que se vayan desarrollando Música 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 Ahorita como la acabamos de trasplantar y pues le hemos echado bastante agua, la vamos a dejar por acá en el sol. El sol todavía no está muy fuerte en esta época, pero cuando el sol ya venga más fuerte, la vamos a pasar para la sombra. Por el momento la vamos a dejar acá. Y aquí tiene nuestra primera suculenta trasplantada. Ahora vamos con esta. Estoy tratando de limpiarla porque le cayó tierra encima. Estas plantas no necesitan, estas suculentas no necesitan realmente mucho riego porque sus mismas hojitas guardan la humedad. Al igual que a la otra, vamos a tratar de soltarle un poco sus raíces. La vamos a limpiar, vamos a quitarle todas sus hojitas secas que tiene. Gracias. Ya la hemos limpiado y así nos ha quedado y ahorita la vamos a trasplantar. Aquí están otras que también las voy a trasplantar. Me las traje para acá porque para mí es más cómodo trasplantarlas aquí porque allá tengo que agacharme mucho. Pero acá se me hace más fácil. Ahora ya traje la tierra de allá de donde ellas estaban. Agarré esta tierra para que tal vez no sientan mucho la diferencia. Ahí quedó esta ya. Aquí les presento cómo van quedando mis suculentas. Ya las trasplantamos, todas las que teníamos. Es hermosa la flor. Tenemos acá también esta que ya había floreado. Pero según tengo entendido, no importa que estén floreando. Si uno las quiere trasplantar, las puede trasplantar. Y como ya vamos a empezar a sembrar los vegetales acá en esta cama de tierra, entonces pues había que quitarlas. Como hemos usado macetas recicladas, tratamos de ponerle un adornito ahí arriba que son las piedritas blancas. Voy a continuar con las que me hacen falta. Voy a continuar con las que me hacen falta. Aquí les presento el resultado final. Ya trasplantamos las suculentas que nos regalaron. Espero que hayan disfrutado del video. Y si se le olvidó regalarme su like, suscribirse o comentar, no es tarde para hacerlo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que han mostrado hacia este canal. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Ay, ay, ay. Ya se me estaba olvidando. Compartan el video. Gracias. Suscríbanse. Bye.